Childbride inicia con una advertencia en la que se nos informa sobre la realidad en la que se citan los hechos que ocurre de manera cotidiana a la cinta, advirtiendo sobre la necesidad de abolir los matrimonios infantiles que la cinta se propone. La cinta fue muy criticada e incluso prohibida en la época de estreno por su representación de la desnudez infantil y de los matrimonios infantiles propiamente dichos.